¡Toma! 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 El popo de Zula, otra vez ¡Eso tiene! ¡Vamos por favor! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera ¡Ahí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas! ¡Ahí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Eso tiene! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera ¡Ahí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas! ¡Ahí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Oye, apagó la vela, oye, cuantos de tola Oye, yo quiero aprovechar todo en la noche Hasta sábado, hasta domingo Y eso es tu lectura, es tu joven candela Y se quedó dormida, no, apagó la vela Oye, yo quiero un ron de Havana, por favor Oye, yo quiero tomar un ron, un sabuesito Por favor, yo quiero ahora mismo mamá Cuantos de tu lectura, es tu joven candela Se quedó dormida, no, apagó la vela Oye, yo quiero aprovechar contigo Oye, yo quiero un chocín, un chocín A la peruana, como a la mexicana Yo quiero a la vela Cuantos de tu lectura, es tu joven candela Se quedó dormida, no, apagó la vela Es tu joven candela, no, apagó la vela Pero se quedó dormida, no, apagó la vela Se quedó dormida, no, apagó la vela Me quemo, me quemo Lo que me he quedado me muero Oye, yo quiero caminar contigo Oye, me muero yo me muero por ti Pero me quedo contigo mamá Ahora promete contigo mamá Oye mamá, yo quiero caminar contigo Yo puedo con sol, yo quiero quedar Oye, yo quiero bailar Ahora yo quiero vacinar contigo Oye, oye, con la tona de mi vida Oye, yo soy contigo toda la noche Al cuanto le tola, poco se entura Yo quiero gozar, 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 gozar Aprender, aprovechando concierto Aprender, aprovechando, aprovechando Aprender, aprovechando, aprovechando Oye, yo quiero amar a la vez Oye, 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 oye Oye, 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 oye Ahora mismo, la pinta número dos Te muero 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 Me quero Me muero, me quemo, me muero Me quemo, me muero Me quemo, me muero Fuego bombero 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 Me quemo, me muero Fuego bombero 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 Gracias.